Surima Los emperadores no necesitan varones ¡Al ataque, joltado! ¡Renaceré! Qué guapa está la skin de hacer, eh Madre mía Está muy chula Dile hierro No voy for real Es que no es caro que el cudo juega Se han generado súbditos Todos conocerán el nuevo Dile hierro Y no es caro que el cudo juega 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 Mira lo que me ha pegado la Miss Tú, tú, esto es un abuso, eh Por la Q, loco Me quita más de mitad de vida Tengo que hacerme Tengo que hacer mi cangrejo Este cantón Va, se lo está haciendo ella No, me ha quitado el blue ¿Sí? Me ha quitado el blue No pasa nada, loco Tú eres boli Tú eres boli Recuérdalo Sí No da igual cómo empiezas Eso se hace una piedra Y ha tomado por culo Ah, me lo pillo por eso Que estaba hasta la polla De ahí donde morí ¿Verdad que ha hecho Sin nada, loco No Me ha quitado Me ha quitado Pues bueno, la farmea se ha dicho Voy a guardar aquí Debería haber guardado aquí arriba Para haber pillado más visión Pero da igual Voy a guardar aquí Voy a guardar aquí Estoy full concentrado Estoy grabando esto para YouTube Pero estoy calladísimo Voy a guardar aquí No me jodas, tío Doble Me tiro a prender la Lulu Ahí la cagué yo Muy, muy, muy mal cagada Literal Muy, muy cagada por mi parte Metí mal el combo Le di a la W No salió el soldado, tío A veces el deo me falla Y no le doy bien a la W o algo No salió el soldado Y vi que Azir se iba para allá Y tuve que reaccionar rápido Pero nada Me quedé fuera Me quedé fuera y me mataron ¿Tú estás seguro? Se acaba de caer la marca Como no se la haya hecho ya No, me lo he hecho yo Ah ¿Qué entra el más marcado, eh? Madre, es que mira lo que pega La Bifortuna, eh ¿Qué dices? Madre mía lo poquito que pega Pero Más harita No lo sé Creo que no Voy a dejar las que pulseen Así que Ahora es cuando debe de entrar, loco Flash Es que pega un montón la pava esta, eh Yo no sé por qué pega tanto, eh No es normal lo que zumba No es normal lo que zumba, loco Ha guardeado por ahí arriba la Mifor, eh Para que no entres más por río Sí 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 Está bien Es que se está comiendo la haja, ¿sabes? Ahí don't have mana ¿Qué quiere pasar este aula? Nada, mutea luego Sí, a ti, mutea luego y pasa del tema ¿Se ha tragado el CLSS en mi problema? No sé Ah, ni te rayas Justo esta tarde usé a CirenBot y me reportaron Mientras no se intentan No usaste el jurado Sí, sí, lo sé Que no lo usé Ay, no, eso sí No se intentan M Ribbo No se intentan No se intentan No se intentan No se intentan Ah, yo ahora mismo tengo que farnear Y no entrar en su juego, ya está Esa Celsa se me ha dado un satán bueno Está muerta Está muerta No puedo Ahora mismo no podemos hacer nada Están mega puseados, loco, esto siempre Tienes que entrar por línea y yo te hago el sur y más afel o algo La Lulú no tiene flash Yo ahora mismo no tengo el sur y más afel, me falta un minuto Sí, sí, no, no, estamos en la mierda No en la parte de arriba solo Pues ya quieres, vamos a ver Paso ya de ti Muy tira, muy tira No, 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 la Lulú parece que no propaga, eh Mira, 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 mira Cuidado con la ulti Dale, 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 dale Mira, mira lo que pega, loquete Y se lo lleva la Hanna Ay, se lleva la Hanna de shutdown, tío Me lo llevo a llevar yo Y me vendría de lujo Joder Bueno, Aorus, bienvenido, tío Me voy a jugar StarCraft2 Nos vemos, Crash, vale, Andrés No lo sé, Facundo Porque las repeticiones ya no se pueden ver en En el LOL Guardé aquí, Dios Está Kiendra abajo, eh Kiendra abajo con Heraldo, loquete Lo va a tirar, lo está tirando Ya, no puedo hacer nada Estoy muerto Sigue, 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 ronquillo Kill para el C Kill para el C Bueno, para ti también Nice Heraldo, Heraldo Me he llevado con la capa No quería dejarse la ley Es bueno, habéis llevado Yo me he llevado 150 también Wow, wow Los que me siguen Siguen al destino Heiser Bienvenido a el pedazo Del canal, tío Muchísimas gracias por ese pedazo De follow Y bienvenido al directillo, tío Mil gracias Me he liado hasta con lo que digo siempre Ulti de mi fortuna Nah, yo me voy Me voy de aquí No veo al bot Tipo de que baje Está arriba Sí, sí, lo veo ¿Bajan o qué? Sí Mira, la... Están arriba, están arriba, están arriba Pero los demás están en SS Eso es el dragón de montaña, eh Hay que pillarlo Me voy a decir Para no ver El Nostraño y yo Contra el Tomao Kai de mierda La kinder Ah, loco Están más muertos Es que eres un normal Voy para arriba, loco Si quieres matamos al kinder Y hacemos dragón Está subiendo la janita, eh Estoy subiendo Espérame, espérame, espérame No, ¿dónde vas? El medio también, tío Aguanta, aguanta, aguanta ahí Se vienen todos Vente, vente para medio Vente para medio Sí, 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 sí Tienes que ponerte delante, loco Delante de a top Que no le peguen a la torre Tengo el heal, eh Yo tengo pasiva también Por eso, por eso Tú de murito Dragón, eh El blue también se lo va a hacer A kinder Dragón, dragón, dragón Dragón, dragón Ataca, 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 ataca No Eso ha sido lo más worth Mucho tiempo, eh Gasto un flash de mierda Pero luego Supe, super remontarlo Hay que hacer dragón Eso es dragón Pero del tirón No, no, no creo que pueda Vamos a ver Nocturno A ver si me pongo duro Como las piedras, eh Ah, llegará Llegará su momento Ah, por lo pronto Yo aguanto un montón Recuerda que necesitas Un 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 rostro, eh Para que tu pasiva Sea tres veces más tocha Ya, pero me estoy haciendo La gloria Para ir más rápido Por ahí Eso es bueno también Nace Cuidado, cuidado, cuidado Están yendo para nada Eso, ronco Tira, tira Míralo, míralo Buah, no tienen Ni esmai Ni nada, eh Entra, entra, entra Entra, entra Entra, entra Focus, Hindra Focus, Hindra Hindra, Hindra Está dentro Hindra es detrás Oh, qué buena Runquillo Dios, lo que pega El Maokai Compadre No pone No pone escudos La hana, tío Cero para un poquito de escudo ¿Qué me lo lleva al final? Es que no sé si le he metido a Kau O ha sido con la E Ha sido con la E, creo Mira el Maokai Mira, mira Mira el Maokai Lo que aguanta Lo que te Ah, yo me tiré a Fura Por el Con la ulti, eh Ya Pero a fucking full Pues ahí Aquí acabamos de repillar La partida un poco, eh No llegamos tampoco Como más, eh No, sí Pero se notaba Hombre, ya Lo estoy viendo Ya ha sido Un rayito De la ulti Mira, mira Quién eres, tío Se muere Esto sí se muere Cuidado con la Lul Mi Fortuna, eh Miraba, miraba, miraba La ulti de la Mi Fortuna Me destrofa, eh Aguanta, aguanta No estoy bien Sí, sí, voy voy Uy, eso sí me ha picado, eh En la rea Claro, loco Hay que esperar Hay que esperar Los turnes Y se acabó Tienes que iniciar Mi Fortuna, loco Vale No estoy en la ulti, eh A la próxima que entren Me marco Eso es Eso es Eso es Uy, lo que he hecho ahí Con la ulti Qué bonito Ha sido eso He sacado a todos De la ulti Del kindre, eh Dios, qué bonito Ha sido eso Para mi ojo, eh Te lo han marcado, eh Te lo han marcado Vamos, que tengo pasiva Me la suda ¿Terminamos? Creo que no, eh Yo creo que sí, eh Sí, sí Terminamos Terminamos Dale, dale, dale No pares, eh Madre mía Que tinfa Y loco Yo es que la he visto Descolocar Y me tiro por ella Sí, sí, sí Ha sido increíble Esa ulti Ha sido increíble Y tu iniciación Ha sido increíble También Tú te la has marcado ahí No habré hecho Casi nada De daño Oh, pues sí Sí, sí He hecho Bueno, vamos a enseñar La runa Fua, chaval Hermoso Muy buena ulti No, qué monstruosidad de ulti Clipen Sacarlos de la ulti de Kindred De jugada in the world GG Warplayers Todos ahí juntitos Como ratas GG Estoy reventando el chat Cabrilla Así que nada Cabrilla Ya sabéis Si os ha gustado esta partida Podéis darle a me gusta Suscribíos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, chao Ahora sirve a Surima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil